Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Moya, soy médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología y dentro de ese ámbito me dedico a la patología de la columna y al tratamiento de sus enfermedades. Actualmente hago mi actividad en el Hospital de la Santa Crea y San Pau dentro de la unidad de cirugía de columna y hoy vamos a tratar un tema que no sólo para los cirujanos de columna sino para lo que son los médicos residentes, para los médicos de familia, para cualquier médico que trate pacientes en cualquier tipo de ámbito, creo que es una patología que hay que tener unas mínimas nociones, que hay que saber reconocer y además hasta cierto punto orientar e incluso tratar. Hablamos de las teorías de canal lumbar. Así pues, sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!